¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Nuevo video, nuevo podcast, como quieras llamar a esta hermosa sección. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo no remunerado, que es ser ama de casa no paga. Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa' adelante. Agárrate la falda y vamos pa' la calle, en la causa justa, vamos pa'... Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Cuidar de una familia tiempo completo es un trabajo no remunerado y es un trabajo muy mal pago y sobre todo hay una estigma social gigantesca en todo el mundo. Bueno, casi todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica. Por lo menos en Latinoamérica se tiene la creencia de que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres y ser mamás, automáticamente somos las cuidadoras del hogar y somos las responsables de mantener un hogar. Este, por supuesto, es un trabajo con horas extras, es un trabajo que no tiene un horario definido y es un horario en el cual tú estás trabajando todo el tiempo, incluso no descansas porque puede que te acuestas a dormir pensando lo que tienes que hacer al día siguiente. Es un desgaste físico y emocional que muchas personas no quieren verlo de esa manera. Simplemente creen que es tu labor de madre, que es tu labor por ser mujer y sobre todo lo haces con amor. Y la palabra amor, el amor nos ha hecho mucho daño. Amor romántico, amor de madre, amores por la familia, porque mucha de la familia también es tóxica. Eso lo hablaremos en otro episodio. A veces también pensamos que ser ama de casa o dedicarse enteramente al hogar o a la familia es algo malo o es algo como yo jamás haría eso, soy una mujer independiente que estudia y trabaja. Pero no. Estas mujeres que han decidido libremente estar en su hogar haciendo todo lo que se debe hacer en un hogar también merecen ser escuchadas y también merecemos decirles a todas las personas que este es un trabajo. Empecemos con la frase de... Bueno, es que si tu marido paga absolutamente todo en casa, lo mínimo que debes hacer tú es el oficio, las tareas del hogar, el cuidado de los niños. Es que es lo mínimo. Bien, hagamos cuentas, ¿les parece? Lo que les voy a decir a continuación lo he tomado del Instagram de Ni Una Palmadita. La amo enteramente y ella es una sensei. Pero justo publicó unas fotografías, hizo como unas gráficas que me encantaron porque representa exactamente lo que siempre he pensado y que obviamente muchas personas también piensan y que vale la pena que lo hablemos acá y que lo hagamos público. Pensemos en que una persona se va a vivir sola. Hablemos de cómo decirse a vivir solo. Entonces, número uno, tienes que pagar el arriendo, los servicios, tu alimentación y mantener tu casa ordenada. Es decir, lavar losa, lavar ropa, atender la cama, barrer, sacar la basura, si tienes animales, alimentar a los animales, etc. ¿Listo? Todas esas cosas cuando eres una persona independiente, hombre, mujer, lo que sea. O sea, tienes que saber cocinar, tienes que saber limpiar tu casa porque eres un adulto funcional. Fin. Cuando haces eso y tú vives solito y trabajas para hacer todo eso, pues si trabajas entre semana, tendrás quizás el fin de semana o un día a la semana para poder hacer todo el oficio. Pero eso sí, alimentarte, te tienes que alimentar todos los días. Supongamos, aquí en Colombia, hablando de pesos colombianos, que en promedio, y estoy hablando de una persona que gana más del mínimo, claro, porque si no sería peor, mucho peor. Una persona que gane más del mínimo puede que se esté gastando millón quinientos en todo lo que acabo de decir. Millón quinientos. Y que su sueldo quizás sea dos millones. Le quedan libres quinientos mil pesos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto creen que es el salario de una persona que hace los quehaceres del hogar? Una persona que está contratada para ello. Pues aquí tengo una fotografía. Limpieza de la casa. Valor mensual, un millón de pesos. Cocinar, millón quinientos mil pesos. Es decir, si contamos la cocina más la limpieza, ya serían dos millones quinientos mil pesos. Y ahora a esto sumémosle que hay bebés de por medio, que hay niños, que hay hijos. ¿Cuánto vale una niñera para pagarle y contratarle veinticuatro siete? Sin descanso. Un millón de pesos. Como mamás, estamos disponibles las veinticuatro horas. Ahí ya irían tres millones quinientos mil. Estaría ganando muchísimo más que esa persona que tenía ese sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, tú dirás, es que se incrementa un poquito más, pero se incrementará un poquito más. Pero estoy segura que no se incrementaría más de lo que esa mujer debería estar ganando simplemente por hacer el oficio del amor. El oficio de cuidar a los hijos, bañar a los hijos. Y ojo, también un desgaste emocional, psicológico y mental. ¿Quién está pendiente de las citas médicas? ¿Quién está pendiente de qué día tenemos que llevarla? ¿Cuál es tu número de identificación? Muchos papás son chimbas, pero muchos otros no son tan chimbas y no se sabe ni siquiera la tarjeta de identidad del peladito. Las mujeres tienen que acordarse de ese tipo de cosas importantes. Entonces, démonos cuenta que las mujeres sí hacen un trabajo no remunerado. Y aquí es donde empezamos a desmontar esa frasecita de es lo mínimo que debes hacer. No. Los dos por igual deberían estar aportando en el mantenimiento del hogar. Si el hombre se va a trabajar y la mamá queda en casa, no está descansando, haciendo nada. Está manteniendo el hogar para que no se caiga del mugre. Está sacando la basura. Está limpiando el comedor. Está cuidando a los niños. Está barriendo. Así que, pensemos también en ellas. Llega el esposo de trabajar súper cansado. No voy a cuidar a los niños porque acabo de llegar. Y la mamá, entonces, ¿cuándo va a tener tiempo para ella? Porque tampoco tiene los fines de semana para ella. Caballero, tu trabajo no termina cuando llegas a casa. Acaba de empezar. Acaba de empezar. Yo salgo del trabajo, manejo 15 minutos y entro a mi segundo o el más bien el primero. Llego a mi casa. ¿Qué me toca a mí? ¿Cuál es mi responsabilidad? Voy a bañar al niño esta noche. Yo te ayudo a limpiar la cocina. No le ayudo a ella. Es mi casa. Son mis hijos. Esa es mi responsabilidad. Espérame, ese es mi privilegio. Es mi honor. Y ahora quiero hablar de otro tema muy necesario e importante tocar y es que aunque tú hayas decidido por convicción ser ama de casa, no deberías jamás dejar de ser mujer. Porque aunque seamos amas de casa, mamás, también somos mujeres y también somos seres humanos que merecemos un descanso, que merecemos preocuparnos por nosotras mismas, preocuparnos por nuestro cabello, preocuparnos por nuestra piel, preocuparnos por, no sé si te gusta mucho nuestro manicure, porque nuestra ropa esté limpia, porque también muchas veces ni siquiera tenemos el tiempo suficiente para bañarnos. Si el niño o la niña vive con nosotros, o sea, no tiene que ir al colegio, me refiero, o al jardín, está enteramente con nosotros a nuestro cuidado, nosotras prácticamente aprovechamos cuando el infante está durmiendo para podernos irnos a bañar. Y no pueden ser baños largos, sino baños de 5 minutos y hágale, tenemos que seguir haciendo las cosas. Claro, no tienes que hacerlo todo, mujer, es importante que tengamos en cuenta que no tienes que hacerlo todo y que no es tu responsabilidad por el simple hecho de que la otra persona está asumiendo los gastos económicos, porque el gasto económico, que es un factor bastante importante, también tiene que estar apoyado al estar presente, al apoyo emocional. La crianza es compartida, el hogar es compartido, no es que estoy ayudando en casa, esta no es una ayuda, es tu corresponsabilidad. La responsabilidad es mutua, tengámoslo muy en cuenta a la hora de enfrentar un límite. Cuando le digamos a la otra persona estoy mamada de recoger tus boxers, estoy mamada de lavarte la losa cada vez que tú quieras y de recogerte los platos que dejas donde quieras. No, necesito que también te comprometas al cuidado de tu hogar porque también es tu casa. Aquí estamos hablando de esa mamá, de esa mujer que queda a cargo de la casa mientras el hombre se va a trabajar. Pero recordemos que tu mujer sigues en casa trabajando. Así que, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando este tipo de situaciones ocurren? Número uno es muy importante aprender a poner límites y designar tareas, responsabilidades y reglas. Si viven solamente dos y unos bebés, pues por supuesto los bebés no van a hacer esas cosas, ¿verdad? Pero el esposo, tu pareja sí. Y es necesario tratar de comunicarnos de una manera muy asertiva para que nuestra pareja pueda darnos y brindarnos el apoyo que necesitamos y para poderle hacer ver que la casa es de los dos, que el lugar, el hogar es de los dos y los dos necesitan trabajar para mantener el hogar o sino que te pague. Si tú no quieres decirle eso, te entiendo totalmente. Pero sí es muy necesario que la otra persona vea que este también es un trabajo y que tú estás haciendo gratis por amor. Y si no te quiere pagar, que al menos te ayude económicamente en algunas cosas como tu manutención, tus cosas para ti, lo que a ti te guste. Y por supuesto, si tú te sientes totalmente agotada y cansada, sientes que no puedes más, tú necesitas ayuda de un profesional. Y esto no es de locas, esto no es de personas que estén mal, esto es necesario para el mundo entero. La humanidad necesita terapia. De hecho, escuché como un TikTok o un video que decía la terapia es canasta básica, huevos, leche, pan, terapia. Esto es canasta básica, todos deberíamos ir a terapia. Probablemente ya es bastante costoso la manutención de un hogar, es verdad, y probablemente ya ni siquiera alcance el dinero para ir a terapia, pero es importante darnos y regalarnos espacios en los que podamos estar con nosotras mismas. Poder ver al menos videos en YouTube que nutran nuestro espíritu y nuestra experiencia personal, es decir, videos de autoayuda o videos videos de meditación, videos de baile también, poder hacer zumba en casa. Hay muchas formas que podemos cuidar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que es el que más necesita el apoyo. Yo de verdad puedo entender cómo es esa terapia de cuidar bebés, trabajar y mantener el hogar porque lo he vivido y aunque mi bebé está muy chiquita que es más fácil de cuidar, ha sido bastante agotador y bastante doloroso y a veces uno dice ¿en qué me metí? Porque aunque tenga el apoyo de esa pareja, de ese papá, no está ahí durante ocho horas importantes en tu hogar. Estás prácticamente sola, pero ojo, no es así, no estás sola. Y aquí viene otro punto, tratar de encontrar esa red de apoyo de otras mamás o mujeres o amigas que puedan escucharte sin juzgar, que puedas hablarte y desahogarte y decirles cómo te estás sintiendo, y por supuesto hablarlo con tu pareja si es una persona que de verdad te nutre y que te llena de toda la confianza y no va a ser otra persona que lo que haga sea hundirte más. Sé que muchas mujeres aman esta situación de ser amas de casa, pero a veces la sociedad nos tilda de mantenidas a las mujeres que deciden tener este tipo de vida y saben lo más feo que a mí en mi caso personal me ha pasado y me ha parecido increíble que yo digo no puedo creerlo, es que creen que como la mayoría de los casos hay muchos hombres que son los que trabajan y las mujeres son las que quedan en casa sin ningún apoyo económico entonces ese es el caso de siempre y resulta que en mi caso soy yo la que vive independiente, soy yo la que tiene su hogar, la que mantiene su hogar, trabaja en casa y viene el papá de mi hija a mi casa a cuidar a su hija pero en mi casa, en mi hogar, en mi territorio y he visto tiktoks en donde me han dicho como claro necesitabas la ayuda económica eso son puras excusas porque no pudiste sola ¿qué? papi ¿qué? o sea me estás diciendo a mí que yo no pude sola yo puedo con todo y las mujeres podemos con todo pero no tenemos que hacerlo todo podemos claro como cualquier otro ser humano podría hacerlo pero no tenemos que hacerlo todo podemos tener prácticas y podemos tener técnicas para que nos ayuden no tenemos que hacer el oficio todos los días hay cosas que sí como lavar la losa pero no tenemos que cocinar todos los días podemos hacer en un día la comida de la semana eso es algo que a mí me ha funcionado bastante y lo guardo en la nevera y chill mantener las cosas en la casa ha sido algo complicado pero sí se puede y de hecho es algo muy lindo que también he escuchado de otras mamás el hecho de que apenas llega el papá entregas a tu criatura y te metes a ese baño porque ese es el baño del refugio ¿a cuántas no nos ha pasado que nos encerramos en el baño para desahogarnos llorar reír pensar meditar encerrarnos en el baño como un lugar de refugio porque fuera de la casa tenemos que estar siempre disponibles y dispuestas y no podemos estar mal por nuestros hijos o por las personas que vivan en casa pero el baño es nuestra salvación entonces sé que muchas mamás también lo hacemos y es encerrarnos allí pero por eso repito no tenemos que hacerlo todo podemos sí pero no tenemos no tenemos que hacerlo todo y hay que aprender a soltar el control todas las personas manejan su casa de maneras diferentes y cuando vives en pareja te das cuenta que cada persona atiende su cama de maneras distintas cada persona lava la losa de maneras distintas incluso barre de maneras distintas tu forma de lavar la losa atender la cama o barrer no significa que sea la perfecta y la correcta puedes explicarle a la otra persona cómo te gusta atender la cama y llegar a acuerdos pero no significa que tu forma de atender la cama sea la única correcta y la única verdadera y ahí es donde digo hay que aprender a soltar el control porque si una persona que digamos nunca ha hecho un mercado y va a hacerlo contigo y lo hace mal y tú le dices no hiciste mal el mercado no quiero que lo vuelvas a hacer y nunca más lo vuelve a hacer y jamás va a querer intentarlo de nuevo entonces por eso a veces hay que tener mucha comunicación asertiva para poder involucrar mucho más a esa persona que siempre ha estado alejado del cuidado de la casa introducirlo al cuidado de la casa estas son algunas de mis recomendaciones algunos de mis consejos que por favor veas el trabajo en casa como un trabajo como lo que es un trabajo no remunerado si una persona no viviese con una pareja que ha decidido dedicar su vida al cuidado de su familia y de su hogar seguramente pagaría para que alguien más lo hiciera estos fueron valores aproximados y esto también es una situación que ocurre en más de la mitad de nuestra latinoamérica muchas mujeres dedican casi 20 horas al cuidado de su hogar de sus hijos y este no es un rol solamente de las mujeres esto es una corresponsabilidad entre tu pareja tu esposo el papá de tus hijos tu compañero de vida las mamás y las mujeres no debemos dedicar toda nuestra vida y nuestros días al cuidado del hogar sin que este sea reconocido como un trabajo y que nosotras mismas veamos y valoremos lo que hacemos que aunque a simple vista no se vea un valor económico tiene un gran valor y hay que verlo de esa manera que es algo súper importante que no es yo no hago nada en esta casa yo no aporto en nada como yo no doy plata entonces a mí me toca hacer todo esto tú decidiste hacer eso con un amor totalmente gigantesco pero esto es un trabajo y recuerda que tú no estás sola siempre hay más personas que están pasando por una situación muy similar a la tuya no vamos a hablar de quién peor quién mejor no vamos a hablar tampoco de clase simplemente hablamos de un valor también físico y emocional al que no muchas veces estamos sometidas las mamás porque somos las cuidadoras porque somos las del cuidado somos las que crían y este es un trabajo supremamente importante así que démosle el valor que requieren de la importancia que requieren es decir eres ama de casa wow te admiro qué berraca porque este es un trabajo gigantesco es uno de los trabajos más difíciles que hay créanme es uno de los trabajos más difíciles así que tratemos de empatizar también con nuestras propias mamás tratemos de empatizar con estas mujeres que han decidido dedicar su vida a su hogar las amo mujeres por eso amo ser mujer amo que de verdad tengamos una vida tan retadora pero tan gratificante en muchos momentos darnos cuenta de lo poderosas que podemos llegar a ser y de lo increíbles que somos para criar maternar mantener y amar no olviden seguirme en todas mis redes sociales como arrobalamonasoyyo para que en los comentarios me dejen qué opinan qué ven qué quieren qué hay qué otros temitas podemos hablar narrarnos y echar el chisme síganme y chao chaito chao tengan lindos y maravillosos días bye 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 Adiós.